Bayamo es ciudad antigua, sitio de ascendradas tradiciones nacidas al calor fundacional de nuestra cubanía. Aquí se vivió de manera intensa durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando artes, filosofía, cultura y sociedad se juntaban en pos de comunes anhelos. En ese contexto nació la Bayamesa. Cuentan por estas calles que en aquel marzo lejano, al salir del teatro La Filarmónica, un grupo de jóvenes conversaban animadamente. Uno de ellos, Francisco del Castillo, pidió entonces a sus amigos Carlos Manuel de Céspedes y José Fornaris que le ayudasen a resolver cierto entuerto de amor con su esposa Luz. Quería algo nuevo, bien Bayamés, que trascendiera y causara admiración. Quedó pactado el compromiso. Muy pronto ofrecerían inolvidable serenata en la calle de El Salvador, ante la ventana de María Luz Vázquez y Moreno. Para sumarle atractivos al hecho, invitaron al reconocido tenor Carlos Pérez. de extasión en tu pura belleza. Y en tu seno doble la cabeza. Era el 27 de marzo de 1851, cuando en el Bayamo fecundo nacía la primera obra romántica del pentagrama cubano. No imaginaban entonces aquellos hombres que su creación trascendería tiempo y modismos para convertirse en símbolo y orgullo de esta ciudad y su gente, hito de la historia musical y patriótica del país. Del matrimonio de Luz y Pancho del Castillo nacieron siete hijos. Ella estuvo entre las primeras vallamesas en incendiar su casa durante la madrugada del 12 de enero de 1869. Como céspedes y Carlos Pérez partió a la manigua redentora, donde desafiaron hambre, muerte, frío y enfermedades. Donde los versos sublimes de la vallamesa se transformaron en canto patrio y volvieron a ser entonados con la misma pasión de antaño. En Granma, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.